¿Queréis comprar cristales, apoyarme y encima ahorraros dinero? Comprar por AOS y utilizar mi código JaiMeras para un 3% de descuento. Link en la descripción. ¡Miradio! Mirad, se le hagan a Yin. Sinera. ¿Qué hagan a Yin? ¿Qué hagan a Yin? ¿Qué hagan a Yin? Hacemos un saludo y eso, porque esto va a ir para mi canal principal. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Espero que estéis muy bien. Espero que estéis en el siguiente vídeo para el canal, y en este caso estamos en... ¡Cállese usted! Estamos jugando... Bueno, va a jugar la Armani, la Jessy, la Jessy Pussy, va a jugar a Paranel Sport primera vez, así que si queréis más vídeos con la Jessy y eso, pues le quiero una cuenta específicamente solo para ella, y como no va a jugar en su caso seguramente, después caiga ya, como no va a jugar en su caso porque no, pues como que va a avanzar en los vídeos, ¿vale? Entonces, daré muchísimo apoyo a este vídeo, y pues haremos como una serie, ¿no? Se puede decir, como ayudando a la noob o algo así. Bueno, va a seguir jugando ella, ella está haciendo un poco tutorial y eso, para que se analice con este. Con la F para más rápido. Con la F, ¿se puso la F? Sí, cuando... Ah, claro, es que se puso la F. Ah, claro, es que se puso la F. O sea, es... No, es Sif. No, es Sif. La F para más rápido la F. La E. Mira, al pulsar la Q, cuando hay mucha gente, lo revientas y se cargan más rápido, la UCI. Parece que ya tienes la UCI. Entonces, cada чаORDAMPIE hay una UCI distinta, ¿vale? Con este, lazas pepos, básicamente Entonces tú, le das a la E Y luego apuntas a alguien Y pum, va por culo Y en este, no vas a llegar Yo no entiendo inglés ¿Ves? Si te vas, se detiene Tienes que estar cerquita, para que siga Muy bien, decirle GG a la Jessie, por favor Una pregunta para ella ¿Veis? Esto es lo que me molesta De panito, o sea, alguien acaba de empezar Y solo tiene estos Si por ejemplo le apetece jugar con Eevee Que tiene que esperar hasta los 30.000 Esta carta lo que hace, es que cuando tú pulsas la F Al primero que pegues, haces más daño Vale Se va a estar frío Tiene que ver que Jessie acabará siendo mejor que Jaime No, tienes que salir por ahí Vale Muy bueno Buena, buena, una doble Toma Como estás explicado Mira, te ha apurado la furia Muy bien Si te haces una penta Venga, yo ya Te regalo una skin ¿Una? Una skin La que quieras Te la he comprado hoy Si te daño que te cuento gemeras Y te doy un tesorito justo ¿Querés comprar cristales? Apoyarme La F Mira, la F para atrás Casi Oh, buenísima Te ha matado O sea, te ha matado el Fernando No el este No el Genos Pero buenísima Cuando haya mucha gente junta, peta la cupa ¿Qué haces año? Esa es la ulti inmortal No la hagas cacho porque es que es inmortal Ahora sí Ahora sí por pegar Qué breve Maldama No, como Maldama se pega un tiro Maldama es muy difícil Pero me estoy pegando ya un tiro Solo esta, imagínate ¿Ves? Hay una Q Eso ha sido muy buena Sigue, te cambien los controles Pero tócame los controles si quieres Pero, vaya, que tienes buena puntería, eh Oye, que buena puntería tienes, ¿no? Claro ¿Qué te piensas? Ah, también hay francos, si eso Si quieres jugarlo Me interesa un poco de oro Estoy jugando Si llega a jugar Si llega a jugar con quien es algo con este Que son francos De tanada la mudiana Que buena, por favor Aquí vamos a ver Esto es una próxima Viciada a Paladins Ahora viene el Foner O la Paladins Ya ves No, vale, no Según Jessica no No sabes ni por qué lo hace bien No, la verdad que no Vale, ahora Ahora, por ejemplo Ahora más empezar Usa el último Apretala ahí Ya piensas la gente De las paredes Ah, vale Para esto sirve, ¿no? Esto, qué cojones, eh Eso es la última maldama Porque si te pones en esa ulti Te huyes En plan, como que no puedes pegar ni nada Buena, buena, buena Venga, venga Voy a explicarle a la gente ¿Quién manda? ¿Tú qué mandas? ¿Tú mandas, no? Pues revientalos La Q, la Q La Q, la Q Buenísima Vale, bien, bien Has hecho daño ahí Buena Muy bien Apretala F Cuando hagas tu daño La tengo de... Apretala F Y picas a alguien ¿Ves? Así hace mucho daño Buena Buenísima, tía O sea, lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo mejor que yo Cuando empecé Y mejor que tú ahora Sí, los cojones Juega muy bien Porque tiene un buen maestro Gracias, gracias Lo juego bien Porque me han pasado Medio infancia Juegando a Kado Tiene bastante disparado Puede ser A ver, lo que pasa es que Ahora es con habilidades Esta No, aquí tiene derecho Yo que ni lo utilice Porque aquí tiene buena puntería Y hace 200 de daño Solo Así que ni lo uses Utiliza la cuna Joder Mejor que el... Pienso Máñez Ay, casi Bueno, está... Está jugando casi muy bien Cuidado ¡La ulti! Jajajajaja Bájate Vaya, ya está Bájate Bájate Ya estoy fallando ¿Sabes? La gente lo que hace cuando va a terminar la partida La E sabe, en plan, como, mira, me sobra Mira, te has hecho toda la top play La top play, ¿te la has hecho tú? Para la mejor jugada No, 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 chavales De una nota del 1 al 10 ¿Cómo juega ese capaz de su primera vez? Mira, ves, ahí A los tanques La Q le jode muchísimo Mira, te has hecho daño a Androfú Cuidado que si te caes en tu propio fútbol te haces daño Me imagino Es que a mí lo que me pone muy negro es que no corra Por eso me... Oye, por eso me está mal, ¿eh? Me tengo que dar poco Ya tienes la ulti Apetala cuando venga mucha gente Apetala si la revientas ¡Cuidado! ¡Buenísimo! La has cortado toda la ulti Buenísimo, buenísimo ¿Quién va? Saluda al directo Hola Si lo tuvieron con Twitch Prime Que es totalmente gratis Así puedo comer Pobrecito ¡Qué peli! A ver, que le doy a jugar ¿Qué cabezan tienes? ¿Te parece que se te paga así? ¡Colehul! ¿Ven, no? Sí, sí se ven, pero... Tenía que fijar, ¿sabes? Vale, con el... Con el que derecho Tienes que esperar a que cargue Te sale dos puntitos ¡Pum, pum, pum! Y disparas Mira ¡Tum, tum, tum, tum! Y disparas Para que hagas dos... Joder, aprieta tú las Curs Apreta tú las Curs No me aprietes tú las Curs Yo quiero jugar a las Curs Venga, venga Me da las Curs Cus, Cus Cantaba la... Y para teletransportarme En plan... Con la que haces a poquita vida Pues transporta Cuidado que no te ha... Te ha... Te ha... Te ha... Aprieta ahora la... 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 No me gusta esto No me gusta esto Yo... Te gustaría más Strick Que no le falta... No le falta que cargue Es... Apuntas... Pum Dispala Y ya está Y tiene una pistolita Cúbrica Que la pide Ay va Este es que se le pide ¿De dónde viene? Ven... Ven... Me voy a teletransportar Por favor Dejadme No, de cien... Dos segundos te quedan Y yo Si ¡Vol! No, no me ha dejado teletransportarme Tú man, ves ahí lo has hecho muy bien 1500 has hecho daño, ahí lo has hecho muy bien Vamos a tomar por culmoji Para que le digan que esté OP Le ha matado una chabra de la cara de empezar a jugar Espera un poco, cárgalo Sif y te curas Las minas que hacen, si es que pasas por el aire no la mata No, es que tiene que estar a la pared Tiene que estar al lado Muchas gracias por ver el video de hoy Porque nos ha dado un montón 24 pavos cuesta Y eso, que si queréis más videos De Jessica jugando al Valens Pues darle un montón de apoyo Nos vemos en la próxima A ver cuando subo esto Que nos vemos en la próxima Seguidme en Twitch para que la próxima vez que haga Jessica que juegue y eso Pues verla Y hasta nos vemos en la próxima Agur Y adiós Mejor que juegue que la maquillese Mejor que juegue que la maquillese Y ya está Que nos vemos en la próxima Y... Adiós Bueno y para la gente que quiera ver más videos así en plan nosotros dos juntos Pues en mi canal secundario tenéis dos o tres videos realmente guapos Así que abajo en la descripción tenéis el link de mi canal secundario O buscar el Jaimeras en YouTube Y os sale mi canal secundario El cual subo bastante contenido Bueno bastante en plan Subo video cada tres meses Pero en plan Cuando lo subo está bastante guapo el video Así que si queréis echar un vistacillo Pues lo tenéis por ahí Así que dicho esto Suscribiros con tu dispara en mi canal de Twitch Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete!